Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. ¿Y si me conocen? Bueno, pues... ¡Hola! Antes de empezar este video, díganme si les gusta cómo se está viendo la imagen. Dios, estoy frustrada. Llevo días queriendo grabar videos, pero me acabo de comprar una cámara nueva, que no entiendo nada. Es como si estuviera en coreano o en chino. Todo está súper complicado. Pero nada, el punto es que ya dije, este video lo tengo que grabar, lo tengo que subir como sea, en lo que aprendo a utilizarla bien. Así que, si no les gusta mucho la imagen, díganme allí debajo para yo seguir buscando configuraciones que me ayuden a tener videos excelentes para ustedes. Pero nada, señores, como vieron el título, el video de hoy es un video por sus favoritos y el mío también. Y en esta ocasión, tengo una caja. Es una caja gigante, miren. Es una caja gigante de chiín. Aquí tengo muchas cosas que están muy chulas. Empezando por esta chaquetita que llevo puesta. Este color está aperísimo. Entramos otoño. Ya sea que tú vives en un país donde no haga frío, como que sí lo haga. Como que cuando ya empiezan las temporadas, mentalmente uno empieza a pensar en los colores de esa temporada. Yo siento que los colores tierra, mar, nones, cosas así, son muy otoñales. Y por eso, esta chaquetita me gustó bastante. Lo siguiente que tengo por aquí huele a sudor porque me lo puse esta mañana. Estaba en el gimnasio con esta blusita. La verdad es que me gustó muchísimo porque yo no sé si ustedes también son igual que yo, pero yo soy de las que si mi ropa del gimnasio me gusta, como que me da más beso de ir al gimnasio y de hacerme ejercicio. Yo creo que yo estoy loca. Pero nada, el punto es que estoy pidiendo cositas así, como que para el gimnasio. Y encontré esta, que es como si fuera crop top. Me gusta la tela porque no da nada de calor. Tiene como que una capuchita. Y las mangas están muy bonitas. Y también tiene el Instagram de alguien, así que vayan a seguirlo. Aquí dice, arroba jingwanchuini. La verdad es que esto también está recomendado. Me gustó la calidad, me gusta el diseño. Antes de seguir con el video, yo quiero que ustedes sepan que muchas de las ropas que yo tengo aquí son como dupe de diseñadores, pero que la mayoría yo ni siquiera lo sabía. Verán de lo que les hablo. Por ejemplo, esta chaquetita de aquí la pedí y no tenía ni siquiera idea de que esto es una chaqueta de Chanel. Hasta que se la vi en Instagram, creo que fue, a una blogger así como que muy bella. Y tenía la insignia de Chanel. Entonces ahí dije, esa es la chaqueta que yo tengo, solo que la mía es de ching. Y miren, es este diseño así. Cuando yo la vi, a mí me encantó. Y cuando me llegó, no me terminó de matar. Número uno, cuando me la probé, se le fue un botón. Y número dos, la tela. Miren, como que toda la pelusa que andan en el mundo, toda la contaminación global se le pega a esta chaqueta. Entonces esa parte a mí no me gustó. Y otra parte que no me gusta mucho es que, pueden ver, los hilitos como que se van saliendo. Y eso, la verdad, no me mató. Pero, aparte de todo, el diseño está bonito. Solo que la calidad, ¿sabes como cuando algo no te termina de convencer? Eso me pasa con esa chaqueta. Cosas que sí me convencen y que me encantó demasiado. Tengo este suéter, que es un dupe de uno valenciaga. Que toda mi vida yo lo he querido, pero cuando lo vi en la tienda, yo dije, míralo, este es el que yo quiero a Wissy. Le dije, y cuando fui a ver el precio, no recuerdo si costaba $1,400 dólares o $1,700. Era mucho dinero por un suéter. Así que encontré este en Chi-In, que está demasiado... Ah, pero me gusta porque me lo probé y la tela no pica. Y porque abriga también. Por dentro es verde entero, por lo que pensé que podía ser reversible. Luego como que lo volteé y dije, ok, no tanto. Pero, ¿quién quita que un día se me lo ponga reversible? La verdad es que está demasiado, demasiado bonito. Es una pieza también que recomiendo. Tiene buena calidad, tiene buena terminación. Y me encanta cómo queda en el cuerpo. Ustedes saben que en las tiendas chinas, por lo menos yo no siempre tengo suerte. A veces las piezas se ven bonitas, pero como que cuando tú te la pones, el patrón no va con tu cuerpo. Entonces, esta cita es súper buena y también está recomendada. ¡Oh, mi Dios! Me encantó demasiado este suetercito de aquí. Me gustan varias cosas. Número uno, miren qué chulo está este detalle de aquí en cadenitas. Eso está demasiado bello. Me encanta muchísimo. Me gusta el color. Ustedes saben que yo amo el verde neón. Y otro amarillo neón. Y otra cosa que me gusta es que la capucha tiene estas cintitas que son súper largas y que yo siento que hacen que se vea mucho más bonito. Porque como es crop top, esto baja más. Miren aquí. Esto baja más que el propio suéter. Y siento que hace que se vea mucho más bonito. Entonces, esto también quedó bien lindo en el cuervo. Y es otra pieza que yo recomiendo. Con este suétercito, yo tenía una idea diferente. Esto es como bonito, pero de este tipo de ropa como que no te termina de convencer. Yo lo pedí size M. Es este suétercito de aquí. Tiene tres botones aquí delante. Y te lo abrochas, otro puedes dejar abierto. La verdad es que yo quería que me quedara tipo other side. Que se me cayera de un lado, que se me viera el bralete. Así. Y lo pedí M por eso. En mi mente yo pensaba que me iba a quedar de esa manera. Y la verdad es que me quedó como justo. Y no es la idea que yo tenía. Aparte de todo, no es que esté mal. Pero la tela es como muy fina. Y no me termina de convencer. Es como de lana. Miren, pueden ver. Tiene como lanitas. Y no está mal, pero no ha sido una de mis piezas favoritas. Creo que esta sí cumple con lo que yo realmente quería. Y lo que realmente vi en la página. Y es este crop top amarillo. Me gusta la tela. Miren qué bella. Está demasiado. Lo tenían disponible en blanco con negro. Amarillo con azul. Y creo que rosado con blanco o con negro. No lo recuerdo bien. Vayan y veanlo en la página. Les voy a dar todos los links allí debajo. Junto con un cupón de descuento. Perdona. El punto es que esto me gustó muchísimo. También es suave. Eso es algo muy importante para mí. Que la ropa sea suave. Que no me pique. Odio andar con ropa que me pique. Entonces esta está bien suavecita. Y está muy muy ápero. Y me encantó. Recomendado. Otra pieza. Que yo he amado con toda mi vida. Es esta falda. Miren qué cosa más hermosa. Esto me recuerda mucho a las telas como de la ropa Chanel. Está muy linda. Miren la parte de abajo. Como está demasiado demasiado ápera. Me gustó. Esta falda siento que se ve súper bien con tacones. Aunque ustedes me conocen y saben que yo la voy a utilizar con tenis. La verdad es que está muy linda. Y queda súper bien al cuerpo. Y ustedes saben que yo amo la ropa como así. Las faldas tipo lápiz. Con esta tipo faja. Que me apriete aquí. Y hace que tu cuerpo se vea así. Mucho más bonito. Tengo por aquí este crop top. Miren. Es un crop top súper básico. Pero ustedes saben que yo amo la ropa básica. Porque en los días en los que tú no sabes qué ponerte. Tú agarras algo así. Te lo pones. Le das color a tu outfit. Y te ve bonita. Entonces. Por eso a mí me encanta comprar ropa básica. Esto no tiene nada. Es un básico verde. Habían de diferentes colores. Yo tomé este para no ser siempre como que tan blanco y negro. Y la verdad me gustó mucho. Lo pedí en size M. Para que me quedara un poquito ancho. Ya casi para terminar. Oh por Dios. El invierno pasado. Yo salí con mi amiga. Y mi amiga tenía algo parecido a esto. Pero era de su esposo. Entonces. Yo me la puse por una foto. Y yo dije. Yo lo quiero. Porque yo me sentía como tan ancha con esto. Como tan libre. Pero abrigada. Así que. Cuando vi este. Dije. Obviamente. Pues yo lo quiero. Es una chaqueta. Pero la mía es más linda. Porque tiene estrellita. Y está demasiado. Ah. Pero miren. Es tela de peluche. Yo creo que cuando yo me ponga esto. Uy. Si Valentina van a querer abrazarme mucho. La verdad es que esto está muy chulo. Yo lo pedí size small. La única queja que yo tengo de esta pieza. Es que siento que debió de tener bolsillos. Porque uno se siente más cómodo. Caminando. Y como que con las manitas en los bolsillos. Pero aparte de esto. Está súper recomendada. Me encanta. Es largota. Se ve súper linda. Y creo que de esto no le hice clip. Así que lo voy a poner. Para que lo puedan ver. Miren qué bonito. Y los voy a alejar. Perdón. En el reguero que van a ver. Ok. Miren. Miren. Está demasiado lindo. Me encanta. Y ven lo que me refiero. Siento que debió de tener como que bolsillos por ahí. Pero está muy lindo. Para ponértelo abierto. Ponértelo con una correa. En verdad me gustó muchísimo. La última pieza. Que también me gustó muchísimo. Miren qué linda. Es esta blusita de acá. Que está como que bien girly. Y bien bonita. Es transparente. Me encantan los lunares que tiene. Me la pondré con un bralette. O una blusita strapless. En verdad no sé. Con qué todavía. Pero está linda. Como para ponérmela con unos boyfriend jean. Está muy bonita. Y la verdad. Este modelito también está recomendado. Por otro lado. En este haul. Habían otras piezas. Que se las regalé a mi mamá. Así que les voy a dejar también. Los links de esas piezas. Allí debajo. Y nada señores. Que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Regalen un like. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Bye.